De mi pensamiento no puedo arrancarte Estás en mi sangre y en mi corazón Te tengo en mis sueños y en cada amanecer Repito tu nombre por más de una vez No sé por qué me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti En tan poquito tiempo tú Me has hecho tan feliz No sé por qué me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti En tan poquito tiempo tú Me has hecho tan feliz Vida de mi vida Te arruñaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Vida de mi vida Te arruñaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir